A 45 kilómetros del centro del DF encontramos Teotihuacán, las ruinas prehispánicas más visitadas de México. Y aquí nos espera Pablo, todo un experto en cultura maya. Pablo, muy buenos días. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Menudo lugar este, ¿no? Impresionante, impresionante. Teotihuacán, la ciudad de los dioses, le llamaban los mesicas. Es una metrópoli importante en lo que es el área mesoamericana. Esta parte se llama la ciudadela. En la parte del fondo está la pirámide de la serpiente emplumada o Quetzalcóatl. ¿Y por qué sabes tanto de estos lugares tú? Bueno, yo llevo dos años aquí. Me acabo de graduar, soy maestro en estudios mesoamericanos y llevo ya unos cuantos años estudiando lo que es el mundo mesoamericano. Conseguí una beca y vine a seguir creciendo académicamente y a aprender más de esta cultura. Menudos escalones, ¿no? Sí, tened cuidado, esto está muy empinado, cuidado con la cámara porque si no hay que estar muy en forma. Imagínate cómo estaban. Estamos delante de la pirámide de la serpiente emplumada. Como podemos ver están los mascarones de Quetzalcóatl, el dios más importante. Esa es la pirámide de la luna, al fondo la pirámide del sol. Esa sería una parte donde se llevarían a cabo las cuestiones rituales. Bueno, donde estamos ahora se llama la Calzada de los Muertos. Realmente es el eje rector de la ciudad, 1,5 o 2 kilómetros de longitud. ¿Y para ti qué te dedicas a esto? ¿Qué supone poder venir aquí? La verdad que es una maravilla y un privilegio. Yo cuando llegué, pues no me lo creía. Todo lo que has leído en tus estudios, lo ves, lo vives, puedes tocarlo. Incluso puedes conocer a los arqueólogos que están trabajando aquí en este momento y, no sé, es una sensación muy especial. ¿Le darás un poquito de envidia a los que estudiaron contigo, no? Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Por el Facebook o el Hotmail, cuando subo fotos de dónde estoy, yo creo que algo de envidia sí que les doy. Estas son partes de estructuras que podían ser zonas residenciales. ¿Y más o menos cuánta gente viviría aquí? Pudieron vivir tranquilamente más de 150.000 habitantes. Las mejores vistas van a estar aquí. Vamos a tener la vista de todo el valle, de toda la calzada y de todas las estructuras. ¿Estáis preparados para subir? Pues no te prometo nada. Vamos a intentarlo, por lo menos, ¿no? Aquí empieza, ¿eh? Ánimo, que no queda nada. Lo que representa esto es una montaña, una montaña sagrada. Está poniendo en comunicación el mundo de lo sagrado y el mundo del humano. Subían los sacerdotes o los gobernantes, los dirigentes de la ciudad. Venga, ya solo quedan dos fases. ¿Solo? Ya solo. Desde aquí la vista, pues, impresionante, ¿no? Se ven los cerros, no sé cuántos kilómetros podemos ver, pero muchísimos. Al fondo la pirámide de la serpiente emplumada que veíamos al principio y, bueno, impresiona, ¿no? Hay una pregunta fundamental que te tenemos que hacer, Pablo. ¿Se va a acabar el mundo en el 2012 o no? No, no sé. Vamos a estar tranquilos. Podemos estar tranquilos. No se va a acabar el mundo. ¿Seguro? Seguro. Segurísimo que no. Aparte, los mayas no lo han dicho en ninguna de sus inscripciones que se vaya a acabar el mundo. ¿Y entonces de dónde viene esta leyenda de que se acaba el mundo, según los mayas? Se basan en una estela, que es el Monumento 6 de Tortuguero, que realmente se ha leído y no dice nada. Entonces, es una idea que toman, porque sí, pues, para vender libros, vender revistas, tener adeptos y nada más. Pues después de estar en las pirámides, hay que recuperar un poquito en las trajineras de Xochimilco. Vamos a dar una vuelta por los canales que nos conservan de época prehispánica. Estos barquitos de colores, ¿qué son? Son las trajineras y son, pues, los barcos típicos de aquí de Xochimilco. ¿Quién nos espera, Pablo? Bueno, pues nos espera mi novia, Daniela, que ahora os la voy a presentar. Bueno, os presento a Daniela. Hola, hola. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues aquí nos van a traer, pues, lo que pidamos de comer, de beber, ellos se van a acercar. En este caso nos están preparando, pues, para beber unas micheladas, una cerveza preparada, limón, en este caso lleva chamoy. ¡Madre mía lo que te has pedido, Pablo! ¿Qué tal está eso? Muy bueno. Welcome to Tijuana. Paraba, pa, pa, pa.